Hey familia, ¿cómo estamos? Mira desde donde estamos transmitiendo esta tarde, desde el mismísimo Garibaldi, vine con mi padre hermoso, hey, saluden y mi hijo cósmico, porque fíjate que estamos recogiendo mi super traje de charro para el próximo gran show que te va a encantar, y los trajes de charro, los de los mejorcito que yo he tenido y de lo que tienen los cantantes, Vicente Fernández, Cristian Nodal, este, el potrillo, el potro, todo mundo los venimos a hacer acá, a donde se hacen los meros mariachis en Garibaldi. Así que, ahorita vamos a ir a comer al Tenampa, y espero algún día mi nombre esté ahí, en esas paredes, como está Juan Gabriel, como está el señor Vicente Fernández, amo la música mexicana, estamos armando un nuevo disco, justamente para cantarle a México, porque no nada más hay que cantarle y celebrarlo en las fiestas patrias, creo que tenemos canciones maravillosas, y ya esperen noticias pronto de ese material, así que, les mandamos un fuerte abrazo desde Garibaldi, y nos vemos pronto en el próximo tour, show, concierto, lo que sea. Cuídense mucho, like.